pues miren buenos días buenos días a toda la banda y miren hoy quiero compartir este vídeo que me pasó hoy ahorita de un camarada y de una buena muy buena persona que hoy acabo de conocer es de que dice RCA de transporte rubí de Nuevo Laredo perdón si no Laredo Texas Nuevo Laredo ahí tienen la sus bases lo conocí por un otro otro chofer que un moreno afroamericano que el don no no habla nada de inglés miren ahí va este es el el de transporte rubí miren trae un y me subí al camión y platicamos un rato va para Nueva York y de ahí sube a Connecticut muy muy buena persona el señor intercambiamos números de teléfono y todo tranquilo estaba muy agradecido estuvimos ahí platicando un ratito qué más les puedo decir pues es algo que realmente diario no por lo menos a mí no me pasa o no nos pasa todos los que andamos de este lado y muchos que alcancen a ver este vídeo lo van a entender lo van a lo van a comprender porque aquí el chofer es lo tuyo lo tuyo nada más a tu camión y tu jale y aquí no no hay tanta cómo se les podría decir no hay tanta no hay mucha cómo se le llamaría esta palabra no hay este como humildad para hablar como hola cómo estás o por 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 muchas cosas una de las grandes razones pues el idioma el color cómo nos vemos cómo se ven y no me refiero en lo físico sino simplemente en el color de piel que a veces pues mucha gente no les gusta hablar con otros y el idioma principalmente entonces hoy conocí a esa persona intercambiamos números él es de escuinapa sinaloa y le dio mucho gusto pues que le ayudé igual a mí me dio gusto ayudarlo muy cómo se puede decir muy este te hace sentir bien porque puedes ayudar a otra persona porque porque en algún momento de mi vida yo también estuve así y no precisamente manejando camiones simplemente a pues en el día a día del trabajo que uno hacía antes antes de manejar camiones aquí porque pues aquí no no podía manejar antes pero en un gran gusto conocer al señor este manuel se llama manuel el apellido pues no no lo revelaba por ustedes comprenderán pero una una gran persona una finísima persona y agradable y humilde sencillo y pues me platicaba que no le pagan también o no se gana también como uno gana aquí dice pero o sea es buena lana porque cuando uno vive en méxico dices es buen dinero es buen dinero y entonces pues vamos a estar en contacto no y me dio mucho gusto que yo hablara con esa persona y pues nada va ojalá y les guste el vídeo y comenten a ver qué qué es lo que lo que ustedes opinan qué es lo que usted dice qué es lo que usted dice qué es lo que usted dice